El Noctámbulo Violento atraco en el barrio La Soledad de Teusaquillo Tres delincuentes llegaron hasta una vivienda donde una familia estaba a punto de guardar un vehículo y mediante el uso de armas amenazaron, intimidaron y robaron Los ladrones no solo se llevaron el carro, también se robaron la mascota familiar que estaba en el vehículo en el momento del robo Mi sobrino y mi hermana fueron abordados por tres sujetos en esta misma zona armados y les robaron el carro En el momento del atraco uno de mis sobrinos sale, trata de abordar a los asaltantes y le disparan al parecer con arma traumática o de fogueo El inconveniente es que la perrita se monta en el carro y estos bandidos se la llevan Angustiosa es la búsqueda de esta familia de Teusaquillo de Hanna, una perra de ocho años de edad de quien hasta el momento no se tiene rastro alguno, así como tampoco del automotor Es una mascota, es un cruce entre Maltese y French Poodle, blanca, se responde al nombre de Hanna La perrita tiene ocho años, está operada, es una perrita súper noble Lamentablemente dentro del vehículo se encontraba la mascota de esta familia y es por eso que hacemos la invitación a quien pueda tener información que acuda a la Policía Nacional para lograr la recuperación del vehículo y lograr el paradero de la mascota de dicha familia Observen a estos sujetos quienes llegan caminando, pasan por el lado de su víctima y luego aparece un tercer sujeto, quien utiliza un arma al parecer de fuego y en cuestión de minutos se lleva en el carro con la mascota Hanna dentro de este Hemos publicado toda la información de la mascota pero nos han llamado a extorsionarnos, a diferentes cosas y no aparece Lo que pedimos es que si alguien la ha visto, si la votaron, si la tienen incluso que por favor nos devuelvan la mascota, es lo único que queremos En este momento se pueden presentar algunas llamadas en las cuales van a empezarle a hacer algunas exigencias de dinero para entregarle su mascota La invitación es que en cualquier situación la pongan en conocimiento de las autoridades a través del 123 o en su efecto también puede ser a través de la si llega a haber alguna llamada extorsiva con el 165 la línea del Gaula Mi hermana está totalmente devastada, es como si se le hubiera muerto un ser querido entonces lo que pedimos es disculpas, lo que pedimos es que por favor si alguien la tiene que nos la hagan llegar Los hechos se presentaron sobre las 8 y 30 de la noche y según informó la policía ya están tras la pista del vehículo pero también de esta mascota querida por su familia ¡Gracias!